Alexander eso quiere decir que tú eres el primer Masterchef en casa. ¡Felicitaciones! Muy emocionado, contento y orgulloso se ha mostrado Alex Carvajal Díaz por el título de Masterchef logrado esta semana con una especial receta con pollo como era la exigencia del concurso. Una combinación de emociones, ahí se sintió de todo, ansiedad, felicidad, emoción, nervios, de todo, de todo, de todo se sintió. Es muy emocionante, primero que todo cumplir el sueño, ustedes de pronto lo saben que yo hace mucho tiempo me presenté en Masterchef y pues llegué a la grabación del primer capítulo en Cartagena, pero pues no pude pasar a los 50 y no pude entrar a la cocina de Masterchef. Ayer lo logré, bueno en el proceso con el Festival del Pollo Colombiano lo logré, pude llegar a la final y en mi mente estaba visualizado recibir el galardón del primer Masterchef en casa. El ganador agradeció el apoyo recibió por parte de los ciudadanos de este distrito y reflejó en distintas publicaciones. Gracias a Dios el plato cautivó a los curados, yo preparé algo que yo nunca he estudiado cocina, usted lo sabe, yo soy trabajador de seguridad y salió en el trabajo y pues la cocina me apasiona y yo nunca he cocinado cocina y me dio la sorpresa el Chef Raus que lo que yo preparé es una técnica francesa y quedó muy sorprendido con el plato y realmente el pollo estaba muy delicioso, yo lo probé antes de emplatar y gracias a Dios y a fortuna nos trajimos el galardón del primer Masterchef en casa para nuestra querida Barranca Bermena. Carvajal Díaz es ingeniero de producción, especialista en seguridad y salud en el trabajo y por supuesto amante de la buena cocina.